Creo que, bueno, al contrario de no tener escrito un discurso, creo que solamente con leer el vocativo nosotros nos podemos dar cuenta de la importancia y de las miradas que está trayendo este Mundial Brangler. Para nosotros es fundamental, porque como dije hoy, salir a generar desde una provincia argentina genética y comenzar a trabajar en la mejora de razas y el potencial que tiene el Brangus en corrientes, que lo tenemos que seguir haciendo, mejorar nuestro rodeo, realmente es fundamental y cumplir con ese desafío enorme que tiene la producción. Hoy la frontera se va achicando, se va ensanchando la agrícola, pero nosotros tenemos que ser más inteligentes, con menor campo tenemos que producir más y tenemos que producir más calidad. Ambos desafíos. Y creo que para eso lo ideal es que nos juntemos, que podamos tener asociaciones de distintas partes del mundo y salir a generar lo mejor de la genética. Hoy decía en la apertura que cuando uno recorre varios países, los primeros que te dicen aparte de Messi, que sos argentino, te dicen Messi, te dicen carne. Y eso quiere decir que nosotros generamos un producto de excelencia. Y que muchas veces hasta los mismos argentinos nos subvaloramos. Y no creemos tanto en nuestros productores, yo creo que tenemos que creer en nuestros productores, creer en lo que hacemos, creer y de hecho hoy estamos haciendo este mundial y reconocer el hombre y la mujer de corrientes, el hombre y la mujer del campo, porque tienen la expertise de poder realizar un producto de excelencia de nivel mundial y que lo podemos hacer mejor. Todavía hay mucho margen para seguir creciendo. Y es justamente eso, la producción tiene que ir de la mano con el Estado. El Estado es el que tiene que generar las condiciones para el crecimiento, para la mejora y para acompañar al productor. No existe otro camino, no existe otro modo y otra forma. Por supuesto, cuando están las necesidades, el Estado tiene que estar. Por primera vez en mucho tiempo hemos sufrido los correntinos una seca de proporciones enormes. que tiene que ver con el cambio climático, pero no por eso nosotros tenemos que escondernos y desaparecer, teníamos que estar con nuestros productores. Si tomamos una medida que realmente es importante, durante el año que pasó nos hemos cobrado un peso de impuesto inmobiliario y hemos dejado que esa plata esté en el bolsillo de los productores. Este año tampoco estamos cobrando impuesto inmobiliario porque necesitamos seguir con esa política de incentivo. No me estoy refiriendo a los grandes productores que a lo mejor tienen más espaldas, sino me estoy refiriendo al pequeño productor, a salir a acompañarlo con impuestos, a salir a trabajar para que puedan tener acceso a alimentos, para salir a trabajar a que puedan tener acceso a charlas, a conocer, a comprender lo que es el mejoramiento genético, cursos de inseminación artificial para que puedan mejorar sus rodeos. En definitiva es el Estado el que genera las condiciones de mejora. Por eso no es de extrañar que el éxito no es una casualidad, el éxito es producto de una causalidad y la causalidad se da cuando se combinan los factores, se combinan los productores, se combina un Estado que está interesado en realmente seguir mejorando, seguir mejorando los caminos rurales, la electrificación, se combinan las asociaciones de productores como la sociedad rural, donde se tratan también objetivos que son claros, objetivos que son cumplibles. Cuando muchos no creen, tenemos que empeñar y cumplir la palabra. Nos habíamos comprometido a hacer este Mundial Brancus y a traernos a la provincia de Corrientes y quiero agradecer a su Presidente Víctor, querido amigo, que has dicho que veníamos a Corrientes y que hoy estamos haciendo este Mundial cumpliendo tu palabra y trayendo esta raza a la provincia de Corrientes por primera vez como Mundial, así que muchas gracias Víctor. Y por otro lado, quiero agradecer a la sociedad rural de Corrientes, a todas las sociedades rurales, porque nos comprometimos a hacer obras, nos comprometimos a mejorar infraestructura. Tener e invertir en infraestructura no es generar ventaja a un productor sobre otro, es generar ventaja a un escenario para que nosotros podamos mostrar como correntinos orgullosamente lo que tenemos, que es nuestro ganado, nuestra ganadería. Cuando estamos en el país decimos que tenemos por cada habitante 5 o 6 cabezas de ganado y parece hasta increíble. Y nosotros estamos mostrando lo mejor de la raza y para eso tenemos que tener un escenario, para eso tenemos que tener infraestructura, para eso tenemos que tener una colaboración entre las asociaciones rurales y el gobierno de la provincia de Corrientes y el gobierno está justamente para desarrollar este tipo de asociaciones. Así que quiero agradecer el acompañamiento, la dedicación y el compromiso también de la sociedad rural de Corrientes que están presentes hoy en persona de su Presidente, así que muchas gracias. Y lo otro, quiero agradecer todo el potencial de exponenciar porque aprendimos a trabajar en conjunto y tenemos metas, tenemos objetivos, no solamente este, sino otros más, pero este es fundamental para nosotros. Tenemos que seguir haciéndolos, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser organizados. Crisis vamos a tener muchas, pero nosotros tenemos que tener la suficiente inteligencia, el suficiente compromiso para poder marcar objetivos hacia adelante. Lo único que no te cambia el rumbo es que vayamos cumpliendo objetivos por objetivos. Espero que hayan podido disfrutar a todas las delegaciones internacionales y nacionales de distintas partes de nuestra provincia, de nuestra querida ciudad de Corrientes. La estamos reformando, ustedes habrán visto que hemos remozado toda nuestra plaza histórica, una plaza que tiene muchísimos años. Corrientes fue fundada en el año 1588, el 3 de abril. Hoy tenemos más de 400 años y también lo estamos haciendo con nuestra querida casa de gobierno, así que pido disculpas porque no está del todo en condiciones, pero seguramente cuando nos visiten prontamente y que sea de nuevo y que sea lo más breve posible, nosotros podamos seguir brindándole esta hospitalidad. Nosotros que tenemos tradición guaranítica, decíamos y decían los habitantes originarios de Corrientes que esta era la tierra sin malo y que nosotros, lo que tenemos identidad, lo que tenemos costumbre, lo que nos gusta nuestro chamamé, lo que tenemos tal vez seamos los más distintos en la provincia, en la Argentina, que nosotros podamos abrazarlos, darle la mayor de la calidez y decirles que los esperamos siempre y espero que tengan éxito. Porque podemos tener tropezones, pero yo quiero que tengamos éxito, que tengan buenas compras, que tengan buenas ventas, que tengamos buena genética y sigamos apostando al trabajo. Al hombre, a la mujer de campo, que también tenemos que rescatar. El hombre y la mujer de Corrientes, realmente nuestro Mencho, nuestro Gaucho, nuestra Guainita, realmente trabajan bien. Y nuestro productor lo hace con excelencia. Por eso quiero agradecer y espero que sean bienvenidos y que sigamos disfrutando de esta Mundial Brangus que realmente a nosotros, como correntinos, nos llena de orgullo. Muchas gracias.